Como los comunistas y los nazis estaban matándose a palos en la isla del museo, había ganado algo de tiempo. Me dirigí a la Opernplatz, donde Zweiger se encontraba retenido. Me habían enviado para matarlo. Pero ahora intentaba salvarle la vida. Es gracioso ver cómo cambian las cosas. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Du wirst nicht entkommen! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Estás herido. Déjame verlo. Es la hora. Vienen los rojos. Debes contenerlos. Yo estoy bien. Pero debes contenerlos. Si no, estamos fuertes. No. 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 ¡Gracias! 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 El asalto había acabado. Sin novedad. Por ahora. Gracias por rescatarme. Pero me temo que... Fue perder el tiempo. Wolf... Tiene un plan. Le sube dos. Tabun... ¿Tabun? ¿Dónde está? No es... No es un lugar. ¿Qué es entonces? ¿Qué es Tabun? ¡Contesta! Es... Los datos sobre Zweiger no eran buenos. Pienso si habría más errores. O incluso si había... Algo más que no sabíamos. Como Tabun. ¿Qué era eso? ¿Cuál era el plan de Wolf? ¿Cuál era el plan de Wolf? ... uh... ¡Que duch! Fight! Gracias por ver el video.